10 9 9 9 10 10 12 12 13 13 14 14 Bueno, bueno, bueno Vas a empezar igual si quieres ahí conmigo Bueno, bueno Tu voz caneta no se la va a repetir Eso Eso Éxito Como es que suene ¡Chi, chau, chau, chau! El chico El chico ¡Chi, chico! ¡Chi, chico! ¡Chi, chico! ¡Chi, chico! El chico ¡Chico! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!